Las fábricas son los mayores y más impresionantes edificios del mundo, donde la ciencia y la tecnología se combinan para fabricarlo todo, desde un chip de silicio hasta un cohete espacial. Las fábricas se dan en incontables formas, superimpecables, supermodernas, supergrandes, cada una a su manera, una compleja megamáquina. Pero, ¿qué hace falta para ser considerada la mejor del mundo? Hemos sometido examen a cinco maravillas mecánicas. ¿Qué fábrica es la más grande? Es un cuerpo humano, un gigantesco cuerpo humano. ¿Cuál fábrica más? No existe otro sistema ni otra fábrica que entregue tantos coches a los clientes. ¿Qué fábrica ha costado más de construir? Todos los motores ya están en marcha y ¡despegue! En nuestra búsqueda de los mayores logros de la ingeniería, emprendemos una investigación global probando, analizando y valorando para establecer cuál es el mejor de todos. La mejor megafábrica del mundo. Titanes mecánicos, megafábricas. De entre las fábricas más formidables del mundo, hay más de siete millones de fábricas diferentes en el mundo que fabrican todo lo imaginable. ¿Cómo elegir la mejor? Hemos escogido cinco megafábricas para examinarlas. El Centro Espacial Kennedy, donde se fabrican los sueños espaciales. En la India, la mayor refinería de petróleo del mundo. La eficiencia alemana en fabricación de coches, la fábrica de Volkswagen. La acería más grande del mundo en Corea del Sur. Con una capacidad para mil millones de alubias cocidas, la procesadora de alimentos más grande de Europa. Cinco fortalezas industriales, cada una de ellas la mejor del mundo en su ámbito. Después de juzgar su capacidad en cinco pruebas clave, por primera vez revelaremos cuál es la mejor megafábrica del mundo. Es increíble, una tecnología impresionante. En la primera categoría vamos a examinar el tamaño. De nuestra selección de gigantes industriales, cuál presume de tener el edificio más grande. Empezamos por el quinto lugar, la reina del petróleo de la India. Esta es la refinería de petróleo de Rilayens en Yamnagar. Se extiende sobre 30 kilómetros cuadrados y su construcción independiente más grande es un depósito de almacenaje de 145.000 metros cúbicos. Pero en esta maraña de tuberías de acero resulta complicado identificar con exactitud dónde empieza y termina cada instalación. Tiene suficiente metal como para construir 19 copias de la Torre Eiffel y suficiente cemento como para construir 10 edificios como el Empire State. En cuarto lugar, la acería de Posco, en Wanyang, Corea del Sur. Su edificio más grande es una planta de laminado en frío de 331.000 metros cúbicos. Pero es solo uno de los muchos y enormes edificios de esta megafábrica lineal. Y cada proceso tiene su propio edificio en la cadena lineal. Y cuando el acero completa los pasos del colado y laminado, se traslada directamente al siguiente edificio sin ninguna demora. En tercer lugar, está la morada de la humilde alubia cocida, la planta de procesado de alimentos de Kit Green, en Wigan, Inglaterra. Con 667.000 metros cúbicos, la enormidad de esta fábrica contrasta con el pequeño producto que termina en nuestros platos. Para envasar casi dos millones de latas de comida, la fábrica posee 11 grúas puente, construidas dentro del tejado de las instalaciones. En segundo lugar, la fábrica de automóviles Volkswagen, en Wolfsburgo, Alemania. La madre de todas las fábricas de coches puede producir más de 750.000 vehículos al año. El edificio más grande es la planta de ensamblaje final número 54, que tiene 1,2 millones de metros cúbicos. La eficiencia alemana en su esplendor. Y se coloca en primer lugar el alucinante y colosal edificio de ensamblaje de vehículos del Centro Espacial Kennedy de Florida. Adaptado para trabajar en todas las misiones espaciales estadounidenses desde los años 60, el VAB, como lo llaman por sus siglas en inglés, es el edificio de un solo piso más alto del mundo. De hecho, si fuera un edificio normal, tendría 50 pisos de altura y tiene 3.664.883 metros cúbicos. El edificio VAB es tan grande que dentro cabe la Estatua de la Libertad. Ella y varios amigos, si los tuviera. El Centro Espacial Kennedy gana la primera prueba. Abramos de par en par esas enormes puertas y respiremos algo de historia espacial. Centro Espacial Kennedy Hoy, el último transbordador espacial que se ha construido, el Endeavour, está a punto de abandonar por última vez el edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA, el VAB. Ha realizado 25 misiones espaciales y el Endeavour va a ser enviado al Museo Espacial de California. Pero antes necesita un mantenimiento esencial del ingeniero Bart Panulo y del resto de su equipo de traslado de transbordadores. Se aprecia que la parte trasera del orbitador está reducida y a la parte delantera le falta el capó, por así decirlo. Esto es porque se han extraído los materiales peligrosos. Se han descontaminado. Arrancando motores. Todos los motores ya están en marcha y despegue. El programa de lanzaderas espaciales de Estados Unidos puede haber sido cerrado en 2011. Pero ni él ni las previas misiones espaciales iniciadas en los años 60 habrían existido sin el VAB, una de las fábricas más grandes y tecnológicamente más avanzadas del mundo. La construcción del coloso VAB empezó a principios de los años 60. Para que resistiera las tormentas tropicales, sus cimientos fueron reforzados con más de 4.000 pilotes de acero y los rellenos de arena que penetran 50 metros en el lecho de piedra caliza. Pero en 1965 el VAB por fin abrió sus puertas. Su primera tarea fue el ensamblaje del Saturno V, el cohete más alto, más pesado y más potente jamás fabricado. Propulsó al hombre hasta la luna por primera vez en el Apolo 11. El Ingel ha alunizado. A mediados de los 80, el programa de lanzaderas espaciales estaba en su apogeo y el VAB tenía un papel fundamental. Conrad Nagel ha sido ingeniero en la NASA desde los años 60. Fue el encargado de modificar la estructura interna del VAB para el transbordador espacial después de que el programa Apolo terminase en 1972. En el corazón del VAB, siete enormes plataformas, cada una a distinto nivel, pueden ser extendidas o retraídas para permitir el acceso de los ingenieros al cohete. Se utilizaron en los cohetes Saturno V y en los transbordadores, pero pronto serán sustituidos por estructuras más modernas. A lo largo de los años, hemos terminado modificando muchas plataformas para ofrecer mejor acceso. Añadimos elementos adicionales que nos permitían acercarnos más al vehículo. Asimismo, para acceder a todos los rincones de los enormes cohetes, también eran esenciales las cinco enormes grúas puente. Tony Sabatino es operador de grúa puente y ha trabajado en el transbordador espacial. Estos son algunos controles. Esta es la viga principal. Este es el conmutador y tiene tres velocidades, baja, normal y alta. Aún a toda velocidad, hacen falta 45 minutos para que un gancho toque el suelo desde los 160 metros de altura. Pero una vez abajo, cada grúa tiene la capacidad de levantar hasta 295 toneladas. Al principio, diría yo, ciertamente estás muy nervioso cuando estás aprendiendo, pero conforme pasa el tiempo, ya no te fijas en cuánto cuesta ni en cosas así. Mientras se prepara para salir en su bien merecida misión de retiro, el Endeavour queda eclipsado por las gigantescas puertas del VAB. Con sus 139 metros de altura, son sencillamente las más grandes del mundo. Las puertas se elevan por secuencias. Se abre la primera, se abre la siguiente y cuando llegan arriba, todas quedan apiladas juntas. Y cuando están abiertas, el edificio se abre al mundo entero mientras se transporta el vehículo a la plataforma de lanzamiento. A pesar del aplazamiento del programa espacial, el hardware multimillonario no será convertido en chatarra. Los ingenieros se están preparando para la siguiente generación de sistemas de lanzamiento espaciales de la NASA, los SLS, diseñados para enviar astronautas a mayor distancia en el espacio. BART y el equipo de traslado del transbordador han terminado de preparar el Endeavour para su misión final y la prensa mundial se ha congregado para grabar su último viaje. Pero la ambición espacial norteamericana se ha intensificado y ciertamente, esta no será la última misión del VAB. Me encanta el edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA. Lo que me encanta es que, cuando fueron a construir el Saturn V, pensaron, ¿y dónde lo construimos? No hay sitio. No pasa nada, ya lo construimos nosotros y construiremos la fábrica de una sola planta más grande del mundo. Es increíble. A continuación, un edificio grande requiere de un gran desembolso. ¿Cuál de nuestras cinco megafábricas cuesta más? Cinco megafábricas espectaculares, pero ¿cuál de ellas es la mejor? Después de comparar entre sí a cinco iconos industriales en cinco categorías clave, revelaremos a la ganadora suprema. El colosal Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida va en cabeza con el edificio de una sola planta más grande del mundo. Pero ahora cambiamos de órbita y examinamos las cifras. ¿Cuánto ha costado la construcción de estos prolíficos palacios de la fabricación? Inversión inicial. Puede haber costado la friolera de 24 millones de euros, pero es la menos cara de las cinco fábricas, la procesadora de alimentos de Keith Green en Inglaterra. En realidad está compuesta por cinco fábricas en una que producen 1.340 millones de latas al año de alubias, potitos, pasta, sopas y flanes. Un lugar más arriba está la megafábrica de coches de Wolfsburgo, que costó 39 veces más su construcción. Pero esos 970 millones de euros solo la colocan en cuarto lugar. Estamos rozando la estratosfera en cuanto a presupuesto. Costó la astronómica cifra de 1.150 millones de euros construir el primer centro de exploración espacial que se instaló en Estados Unidos. Cuando se construía el edificio de ensamblaje de vehículos, tuvieron que despegar 2,5 kilómetros cuadrados de terreno solo para ese edificio. Y para ello tuvieron que desplazar más de un millón de metros cúbicos de tierra. Ahora multiplicad eso por cuatro, porque para construir la refinería de Reliance, el dinero tenía que manar como el petróleo. 4.600 millones de euros en total. Además, tuvieron que enfrentarse a la misma madre naturaleza. Imaginaos el proyecto. Tenéis tres años para construirla, pues contrató a 75.000 personas como luego hicieron. Trabajaron sin descanso y lo consiguieron a pesar de sufrir un ciclón. En primer lugar, la acería de Pospoe, en Wanyang, Corea del Sur. La fábrica de acero más grande de la historia. Se gastaron 13.700 millones de euros en su construcción. Y es la fábrica más cara del mundo. Impresionante. Haceos el ánimo para dar un paseo por esta proeza coreana. Acería de Pospoe, en Wanyang. Situada al pie de la cordillera Beguen, en Corea del Sur, esta megaacería suministra gigantescas cantidades de acero de alta calidad a las industrias automovilística y naviera. Su núcleo son cinco altos hornos de 120 metros de alto por 40 metros de ancho. Pero sin duda, el monstruo del conjunto es el alto horno número cuatro. Ji Jung-chui es el encargado del alto horno y debe asegurar que hoy se produzca el suficiente acero para fabricar 14.500 coches. Tiene solo ocho horas. Este alto horno produce más de cinco millones de toneladas de metal caliente al año. Es un alto horno único y estamos muy orgullosos de él. Este gigante de acero es el número uno del mundo. Pero eso no es bastante. En tan solo siete años, planean aumentar la producción en un 25%. Pero en esta fábrica están acostumbrados a conseguir lo extraordinario. Todas las etapas de la fabricación del acero ocurren en esta planta. Cerrad los ojos e imaginaos la cantidad que se produce automáticamente todos los días. 365 días al año, siempre en marcha. Creo que es un cuerpo humano. Un gigantesco cuerpo humano. Igual que un cuerpo humano, la acería necesita alimento. Y además tiene un apetito insaciable. Especialmente de mineral de hierro y carbón, que son importados en grandes cantidades a través del propio puerto de Posco antes de ser consumidos en el proceso de fabricación del acero. El mineral de hierro refinado se vierte en los altos hornos y se calienta hasta los 1250 grados centígrados. Se añade carbón y piedra caliza, lo que ayuda a eliminar las impurezas. A tan elevada temperatura, el mineral se descompone y forma el acero. En su mayor parte es hierro, pero también tiene una pequeña cantidad de carbón que varía dependiendo del tipo de acero requerido. Y todo el proceso se controla desde aquí. No podemos mirar el interior de los altos hornos. Por eso esta sala es la central de control y optimización del alto horno. Es una sala muy importante. La industria siderúrgica es una de las más peligrosas del mundo y los altos hornos se consideran zonas de alto riesgo. Antiguamente los trabajadores debían comprobar manualmente la temperatura del metal derretido, un trabajo altamente peligroso que los ponía en riesgo. Por eso, la acería más avanzada del mundo ha instalado esto, el Liqui-Rob, desarrollado por Siemens y con una temperatura tolerada de hasta 1550 grados centígrados. Este brazo robótico no tiene problemas para soportar temperaturas extremas y reducir así el peligro para las personas. Esta fábrica fue la primera en utilizar este robot de diseño alemán. Tiene un sensor de posicionamiento único en tres dimensiones que le permite añadir sustancias químicas purificadoras con seguridad y con absoluta precisión. Cuando llegué aquí hace 21 años, solo los seres humanos podían sacar las muestras o añadir sustancias químicas. Pero hace tres años nos hicimos con Liqui-Rob y ahora todo es automático y muy seguro. La fábrica funde continuamente acero purificado en grandes losas que se envían directamente a una de las diez plantas de laminado. Cada 80 segundos, una plancha de metal de 50 metros emerge de los hornos. En solo 15 minutos, se lamina en caliente para formar un rollo de un kilómetro de longitud que servirá para fabricar piezas de automóvil. Volviendo al número 4, el alto horno más productivo del mundo puede que no mantenga ese título durante mucho tiempo porque existen planes para construir uno aún más grande. Pero hoy, Ji-Yung-Chui ha alcanzado su tasa de producción de 14.500 toneladas. ¡Wasco, la número 1! ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco megabestias monstruosas y caras. Pero para maximizar toda esa potencia, hacen falta personas. A continuación, nos centramos en los trabajadores. Hombre y megafábrica trabajan en armonía. Cinco megafábricas campeonas evaluadas según ciertos atributos clave. El Centro Espacial Kennedy. La mayor refinería de petróleo del mundo. La fábrica de coches robotizada. La acería más grande del mundo. Y la planta de procesado de alimentos más grande de Europa. Cada una es puesta a prueba y valorada en cinco categorías clave. Después de las dos pruebas iniciales, el Centro Espacial Kennedy de Florida encabeza la lista. Vamos a fijarnos en los empleados. ¿Cuántas personas hacen falta para que funcionen estas megabestias? En quinto lugar, la planta de procesado de alimentos de Kittgreen en el norte de Inglaterra, que produce 200.000 toneladas de alubias cocidas al año. Esta fábrica de 24 millones de euros rebosa tecnología, incluido un láser que escanea las alubias. Toda esta automatización significa que solo necesita 1.350 trabajadores. La única fase en la que son necesarias las personas es en control de calidad. Ningún robot podría hacerlo. En cuarto lugar, el Centro Espacial Kennedy de la NASA es el epicentro de la fuerza mental. Solo tiene 2.100 empleados, pero la mayoría de ellos están especializados en su campo. La increíble acería coreana se coloca en tercer lugar. Esta planta de fundición está totalmente automatizada y funciona ininterrumpidamente con solo 750 empleados por turno. No obstante, hacen falta 6.137 empleados en total para que el metal siga fluyendo. En POSCO, es como si imprimieran dinero. Consiguen doblar el importe por tonelada de acero, comparada con cualquier otra acería del mundo. Y eso se debe a su eficiencia. En segundo lugar está Reliance, con más de 15.000 empleados. La refinería de petróleo también está superautomatizada, aunque la gran cantidad de trabajadores justifica que tengan su propia ciudad con un colegio, un banco, un supermercado y un campo de golf. La mayoría de los procesos de la fábrica son completamente automáticos y cada centro solo tiene dos personas de media para controlarlos. Esto es extraordinario, teniendo en cuenta el tamaño de esta fábrica y la cantidad de cosas que suceden. Aparcada en primer lugar está la fábrica de automóviles más grande de Europa. En ella, cientos de robots trabajan codo con codo con una formidable plantilla de 51.500 trabajadores, el 42% de la localidad alemana donde está ubicada la fábrica. Wolfsburgo era un tranquilo pueblecito de solo 1.000 habitantes, pero desde que abrió la fábrica, su población ha aumentado hasta los 120.000. Llega el momento de colocarnos el cinturón para visitar una de las cadenas de producción más exigentes del planeta, fábrica de coches Volkswagen. Esta inmensa fábrica en Wolfsburgo, en el norte de Alemania, acoge al fabricante de automóviles más grande de Europa. Ocupa casi 7 kilómetros cuadrados y es una metrópoli industrial de proporciones épicas y una de las fábricas de automóviles más avanzada tecnológicamente. Los fabricantes están tan orgullosos de ella que han expuesto los procesos de producción y han creado esta vitrina aislada en Dresde, llamada la fábrica transparente. Permite acercarnos a uno de los procesos de fabricación más impresionantes del mundo. La misión de hoy es fabricar 4.500 coches. Primero, los componentes deben llegar a la fábrica, 12.000 piezas por cada vehículo. Transportar esta cantidad de piezas a unas instalaciones en un centro urbano podría ser una pesadilla logística. Por eso, la fábrica está ingeniosamente conectada al sistema ferroviario de Dresde mediante un tranvía de carga. El tranvía de carga cruza 7 veces al día el centro de Dresden hasta llegar al centro logístico. Y transporta el 80% de las piezas necesarias, excepto la carrocería, que es demasiado grande para el tranvía de carga. Una vez en la fábrica, el vasto número de componentes tiene que distribuirse a lo largo de un kilómetro y medio de cadena de montaje. La solución son robots que siguen una perfecta coreografía y que operan en absoluto silencio. 57 deslizadores controlados por ordenador circulan por la fábrica sobre 100.000 imanes ocultos en el suelo, que funcionan como un mapa de carreteras y permiten que los deslizadores lleguen a cualquier punto de la cadena de montaje, incluidos los ascensores. Aquí tenemos las entrañas del coche, el motor, el chasis, estas piezas se están preparando para el ensamblaje. De vuelta en Wolfsburgo, no vamos a destacar su apertura al público, sino las asombrosas cifras. Aquí los robots también realizan buena parte del trabajo junto con el contingente de 51.500 personas. Este gigantesco taller de chapa y pintura cubre una zona equiparable a 17 estadios de fútbol. Y en los enormes edificios de montaje donde se ensamblan los motores al resto de piezas y donde se realizan rigurosos controles, los coches emergen a una tasa de casi 190 unidades por hora. Para almacenar todos estos coches se ha construido la autostad o ciudad del coche. Son dos torres dispensadoras de 60 metros de altura, cada una con capacidad para 400 coches nuevos. Los coches entran en las torres por un túnel subterráneo y son elevados hidráulicamente hasta su sitio a una velocidad de un metro y medio por segundo, donde se almacenan listos para servir. El coche número 4.500 sale de la fábrica de Wolfsburgo. Su sitio en la autostad ya está cubierto. La fábrica ha cumplido el objetivo de hoy y la fabricación ininterrumpida sigue adelante en la mayor fábrica de automóviles de Europa. En la disputa por ser nombrada la mejor fábrica del mundo, la planta que se desmarca es la fábrica de automóviles más grande de Europa. Pero, ¿cómo quedará el gigante alemán en términos de producción? Es el momento de observar las cadenas de producción y de echar leña al horno. Vamos a examinar la producción en toneladas. En quinto lugar, Houston tenemos un problema. Baja de su posición actual y queda en segundo lugar el Centro Espacial Kennedy, que solo produce 6.000 toneladas al año. Es el peso de los tres transbordadores con sus tanques de combustible que se fabricaron en 2010. Pero hay que tener en cuenta que este producto puede alcanzar las estrellas. Puede que el VAB no gane en toneladas producidas, pero genera mucha más información que ninguna otra fábrica. 1,1 petabytes, de hecho. Esto es un 11 con 14 ceros detrás. De los bytes a las alubias. En cuarto lugar está la procesadora de Kit Green, la mayor fábrica de este gigante empresarial multinacional y su buque insignia internacional, que incluye laboratorios alimentarios, un centro de distribución y una fábrica de latas. En conjunto fabrican más de 1.000 millones de latas de conserva al año. En un año esta fábrica produce 415.000 toneladas de comida. Es una cantidad enorme. Hacen falta 31.453 camiones para transportarla. Absolutamente increíble. Subiendo al tercer lugar se encuentra la fábrica de automóviles Volkswagen de Wolfsburgo, en Alemania, con una producción anual de su cadena robotizada de 1,4 millones de toneladas y subiendo. Resulta que fabrican 750.000 vehículos al año. Es extraordinario. En segundo lugar se coloca la asombrosa acería. El orgullo de Corea del Sur fabrica casi 21 millones de toneladas de acero al año. No solo es más de lo que produce cualquier otra acería del mundo. También es suficiente para construir 5 puentes como el Golden Gate cada semana. Pero ahora sí que vamos a aumentar este tonelaje, porque otra de nuestras fábricas produce aún más y con diferencia. En el número 1 de tonelaje producido está la refinería de petróleo de Relayens, en la India, que produce la asombrosa cantidad de 60 millones de toneladas de petróleo al año. De hecho, alberga el mayor craqueador catalítico del mundo, lo que significa que produce una gama de diferentes productos adicionales y, por consiguiente, eso la convierte en la refinería más rentable del mundo. Vamos a llenar el depósito para hacer una visita a la reina indiscutible del mundo del petróleo. Refinería de petróleo de Relayens. Hora punta matutina en Yamnagar, en el noroeste de la India. Uno de cada 50 vehículos en las carreteras del mundo funciona con gasolina refinada aquí. La refinería de petróleo más grande del mundo ocupa 30 kilómetros cuadrados junto al Golfo de Kuch. Son dos enormes complejos con más de 20.000 kilómetros de tuberías que producen cantidades récord de 17 diferentes gasolinas, lubricantes y plásticos, a partir de esto, petróleo crudo. En los muelles de la refinería, el práctico Sattvinder Setti se interna 30 kilómetros en el mar para inspeccionar la última llegada, un buque cisterna lleno de crudo proveniente de Oriente Medio. Es esencial que el suministro de oro negro no se detenga nunca. Pero un superpetrolero con 300.000 toneladas de crudo no puede atracar en aguas poco profundas. Debe ser descargado mar adentro. La solución es conectar el petrolero a un amarre de punto único o SPM. Es una tarea complicada y altamente especializada que el capitán Sattvinder supervisa cada tres días. Conseguir que el navío amarre en el SPM acarrea mucha tensión y requiere de mucha concentración en la tarea, sobre todo durante los meses del monzón. El crudo se bombea hasta la costa y se almacena en uno de los 82 enormes depósitos, cada uno con capacidad para 100.000 toneladas. Solo uno de estos enormes depósitos bastaría para abastecer una refinería de tamaño medio durante un año. Pero Yamnagar está lejos de la media. Procesa un depósito de crudo cada dos días. Y aquí es donde se envía primero a una columna de destilación especializada y superproductora. El crudo se calienta hasta los 600 grados centígrados y se destila en productos pesados y livianos. Los productos livianos, como el combustible para los aviones, la gasolina, el gas licuado de petróleo y el gasoil, son más rentables. Los productos más pesados, de menor calidad, como los aceites lubricantes, son menos rentables. Pero en Yamnagar no se desperdician nada. Los productos pesados son enviados al craqueador catalítico en lecho fluidizado o FCC. Aquí, las grandes moléculas del aceite son divididas químicamente o craqueadas, para crear productos más livianos, con lo cual exprimen beneficio de cada gota de petróleo crudo. Todo se controla desde aquí, bajo la atenta mirada del vicepresidente principal de la empresa, el señor E. James. Este es mi templo. Es el templo del control. Desde esta sala nos aseguramos de que la fábrica que nos rodea funcione con absoluta seguridad. La seguridad está garantizada en todos los procesos. Todo se monitoriza desde aquí. Es mi centro neurálgico. De vuelta al malecón, vemos llegar a otro de los 120 barcos que atracan aquí cada mes. El capitán Sattbinder supervisa la etapa final del proceso de la refinería, la entrega del producto terminado. De él y de sus compañeros depende que la operación funcione como un reloj. Los barcos llegan día sí, día no. Y los prácticos somos responsables de ello, lo que nos proporciona gran satisfacción, la sensación del trabajo bien hecho. Si se colocaran todas las tuberías de la fábrica en línea recta, llegarían desde el punto más al norte de la India hasta el punto más al sur, y la India no es un país pequeño. A continuación, el Centro Espacial Kennedy tiene el edificio de una sola planta más grande, pero cada una de las cinco megafábricas es como una mini-metrópoli. ¿Cuál ocupa el mayor espacio? Y la hora de la verdad, ¿cuál de ellas es la mejor megafábrica del mundo? Cinco de los centros de ingeniería y excelencia científica más grandes y complejos del mundo. ¿Cuál de ellos será el mejor? Tras valorarlos en cinco categorías clave, ¿cuál se revelará como el ganador absoluto? Está muy reñido porque sorprendentemente tres de nuestras fábricas están empatadas en primer lugar. La refinería de petróleo india, la acería coreana y la fábrica de automóviles alemana. Todo puede pasar cuando las comparemos en cuanto a tamaño. El VAB de la NASA puede ser el edificio de una sola planta más grande, pero ¿cuál de ellas tiene el complejo más grande? En quinto lugar, la fábrica de Kit Green, la planta de procesado de alimentos más grande de Europa que ocupa una superficie de 226.175 metros cuadrados. Aunque es comparable a 56 campos de fútbol, es la más pequeña de las cinco. Kit Green puede ser pequeña, pero su diseño es perfecto. En cuarto lugar, la fábrica de automóviles Volkswagen, en Alemania. Con 6,57 kilómetros cuadrados, el complejo de Wolfsburgo tiene 70 kilómetros de línea ferroviaria privada y 75 kilómetros de carreteras construidas solo para darle servicio. En tercer lugar, el gigante de los metales pesados, la acería de Posco, en Wajang, Corea del Sur. Cientos de edificios especializados ocupan 17,6 kilómetros cuadrados, incluido su propio puerto construido a propósito. En realidad, Corea no tiene recursos naturales para producir acero, pero eso no impidió que la construyeran. Instalaron un enorme puerto justo a su lado para que se pudiera enviar y recibir por barco todo lo necesario. El segundo lugar es para la refinería de Relayens, en la India. Tiene la mitad del tamaño de Manhattan y este gigantesco complejo ocupa 30 kilómetros cuadrados. Tienen una sala de aspecto espacial donde comprueban la presión y registran cualquier problema en el sistema. Me parece impresionante. Pero en el número uno se encuentra la fábrica dedicada al espacio. Y espacio es lo que tiene en abundancia el Centro Espacial Kennedy. Unos deslumbrantes 570 kilómetros cuadrados de fábrica que supone más de tres veces el tamaño de Washington DC y que podría dar cabida a siete islas de Manhattan. El VAB tiene las puertas más grandes del mundo. Tienen 70 centímetros de grosor y resisten vientos de 200 kilómetros por hora, cosa muy oportuna porque está en Florida, donde tienen temporada de huracanes. El Centro Espacial Kennedy gana en tamaño total del complejo y en tamaño de edificio. Pero el tamaño no lo es todo. Y aunque Kittgreen ocupa menos espacio que las demás, funciona a una velocidad increíble. Sorprendentemente, en realidad fabrica más toneladas por metro cuadrado que cualquiera de sus cuatro competidoras. Eso quiere decir que está más que cualificada para ser una de las megafábricas del mundo. Echémosle un vistazo. Para cumplir con la enorme demanda, especialmente en el Reino Unido, estas modernas instalaciones en Wigan, Inglaterra, deben transformar 350 toneladas de esto en más de medio millón de latas de alubias cocidas en solo seis horas. La de Kittgreen es la fábrica de procesado de alimentos más grande de Europa y está diseñada con un único objetivo, envasar comida a una velocidad extraordinaria. Son las ocho de la mañana y en el muelle de carga de la fábrica el personal supervisa la entrega de la materia prima, judías blancas secas. A cargo de la fabricación está Graeme Sutta, que es un gran aficionado a las alubias cocidas. Estas judías han llegado desde Norteamérica y esta es la etapa final de su viaje para convertirse en latas de alubias Heinz. Procesamos hasta 350 toneladas al día. Las sumamos a 500 toneladas de salsa para producir unos 10 millones de latas. La primera fase de la transformación en alubias cocidas es el proceso de clasificación. Escardar las judías a mano costaría tiempo y personal. La solución es una gigantesca criba automatizada. Solo las judías del tamaño adecuado caen a la banda transportadora. De las rechazadas se hace comida para animales. Ahora hay que escaldarlas. Tenemos que añadir entre el 50 y el 60% de agua en la judía seca. Al final de este proceso, están listas para ser enviadas al departamento de rellenado para mezclarse con la salsa. Pero primero, las alubias pasan por un último proceso de selección que incluye la más innovadora tecnología láser que asegura que las alubias sean todas del mismo color. Terry Morrissey empezó a trabajar en Kit Green hace más de 40 años, mucho antes de que nadie pensara siquiera en utilizar un láser. Lo que solíamos hacer para quitar las judías malas era seleccionarlas con una cuchara mientras pasaban por la banda de la que debíamos quitar las judías negras. Era muy aburrido y laborioso. La alternativa moderna es un haz láser que busca imperfecciones en cada alubia. Cuando encuentra alguna de color inadecuado, la alubia es expulsada de la cadena de producción. Bajo el suelo de la fábrica hay una zona de alto secreto. Aquí es donde se mezcla la salsa siguiendo una receta especial que han mantenido en secreto desde la primera cadena de producción instalada en Estados Unidos hace más de 100 años. Solo hay dos personas en la fábrica que conocen la receta completa y yo no soy una de ellas. De vuelta a la fábrica, solo 19 minutos después de entrar en la cadena de producción, las alubias y su salsa secreta se sellan en latas a una velocidad de más de 13 unidades por segundo. En este punto aún son judías, pero están a punto de ser alubias cocidas. Sorprendentemente se cocinan dentro de la lata a 120 grados centígrados antes de ser enfriadas de nuevo para evitar la decoloración. Y aunque la fábrica está mecanizada casi por completo, hay un trabajo crítico que solo puede ser hecho por seres humanos. A pesar de tener tanta tecnología, esto deben hacerlo los seres humanos, la prueba final. Es muy importante porque somos la última línea de defensa. Si las cosas no salen bien, no puedes llegar hasta el público. ¿Lo has probado? Sí, no hay ningún problema. Bien, ¿quiere firmar aquí, por favor? Sí. Lo que buscamos son sabores ácidos o rancios. Por eso se lo hacemos probar a otras personas. Así podemos detectar cualquier cosa que haya salido mal. Dos horas y media después de que las judías secas entrasen en la cadena de producción, el producto terminado entra a toda velocidad en la nave de etiquetado y empaquetado. De momento, desde el inicio de este turno, hace una hora, se han fabricado 52.972 latas. Más de 52.000 latas han sido aceptadas con solo 30 latas rechazadas. Eso nos da un éxito del 99,4% en este turno. En solo seis horas, una de las procesadoras de alimentos tecnológicamente más avanzada del mundo ha cumplido su astronómico objetivo diario, una hazaña que solo una megafábrica puede conseguir. Misión cumplida, creo. Sí, correcto. Lo que más me gusta de esta fábrica es la velocidad que lleva la maquinaria. Es un borrón, es imposible de seguir. Totalmente increíble. Cinco sorprendentes centros de excelencia mecánica. Cinco milagros de la ingeniería y la ciencia. Cada uno de ellos extraordinario a su manera. Pero, ¿cuál es el ganador indiscutible? Para identificar la fábrica que domina el resto, el rendimiento general es crucial. de modo que hemos sumado las posiciones, tamaño, producción, coste y personal. Aquí están los resultados finales. Titanes mecánicos, el mejor. En quinto lugar, la extraordinaria planta de procesado de alimentos de Kit Green en Inglaterra. Empatadas en tercer lugar, la colosal fábrica de automóviles alemana en Wolfsburgo y el lugar donde se fabrican los sueños espaciales, el Centro Espacial Kennedy. Les ha robado el puesto y se coloca en segundo lugar el mayor fabricante de acero del planeta, la acería de Posco en Gwanyang, Corea del Sur. Lo que significa que la megafábrica número uno del mundo es la refinería de petróleo de Reliance en la India. Eclipsa al resto de refinerías del mundo además de a sus competidoras del programa con una producción extraordinaria. Esta fábrica será difícilmente igualada en el futuro. Esta refinería coloca a todas las refinerías de petróleo en un nuevo nivel. Esta refinería es eficiente y muy productiva. Es súper impecable y súper eficiente. Sencillamente extraordinaria.